Progresión 1 Mi muerte en esta vida Me busco con mi cuerpo actual entre plantas, estoy muerta Arriba vuelan helicópteros Se escuchan, no me buscan solo a mí, a mi derecha está la playa a unos pocos metros Se ve un barco gigante roto en una parte y medio incrustado entre la arena y rocas en otra, parece un transatlántico La playa tiene más cadáveres La marea está baja Muero joven Siento que el barco se hunde Me hundo con él, me ahogo Mi respiración se agita hasta que muero Tengo 41 años y no sé cuál es mi nombre Cuando quiero ocultarme uso el de mi DNI pero no me siento identificada Cookie Q, cobre Ki, energía El cobre es el elemento que mejor transporta la energía También Cookie y galletita Me comen y me cagan Mis heterónimos son distintos fragmentos de mis ancestros en mí pero no llego a ser yo Además, en mis performances nunca queda claro de quién es mi cuerpo Para mí sí, siempre es mío Es de la que no tiene nombre ¿Qué es el libro de Kiki 2? Cookie Kuki, elegiste para leer en esta entrevista el libro Desierto dividido en centímetros por piedras ¿Por qué elegiste ese libro? ¿Y por qué tiene ese nombre? Y porque era ese o Kiki 2 y ya estoy cansada de que me identifiquen con Kiki 2 porque ya no es mi vida y entonces preferí el otro porque además ahora estoy corrigiendo un libro que es un diario pero es esotérico entonces por eso preferí ese libro ¿Y por qué se llama, cómo se llama el libro? En realidad es porque me hice muchas regresiones y también progresiones y la sensación es que en las progresiones la vida en este planeta aparentemente ya no va a ser va a ser en el espacio entonces es como que el universo desde afuera se ve como un desierto dividido en centímetros por piedras parece como si los planetas fueran esas piedras se ven como piedras igual que en el desierto y parece como si estuviera todo más cerca es por eso ¿Y qué fue primero? ¿La idea de escribir un libro sobre esta experiencia? ¿O primero fue la experiencia de hacer regresiones a vidas pasadas y reencarnaciones y a partir de ahí surgió el libro? El primero fue la experiencia ¿Y cómo fue esa experiencia? Y o sea me empecé a hacerme regresiones hablando con una amiga yo nunca creé en la reencarnación y una amiga me contó que ella fue a un taller de una mujer y hacen regresiones entonces yo agarré y dije yo también voy a probar me explicó más o menos cómo era la meditación que es muy sencilla y entonces me la me empecé a hacer y las iba anotando en mi diario íntimo y después me di cuenta de que era un libro son todas estas transcripciones de mi diario en realidad En muchas de las regresiones aparece la muerte la muerte en escena pero también algunos textos sobre la muerte o que te matizan la muerte es un tema que creo que te interesa mucho ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? La verdad que no tengo registro tal vez voy a decir algo medio grave o sea desde los 14 por ahí porque empecé a tener ideas de suicidios a esa edad capaz que ahí es donde fui más consciente de ese tema pero siempre he escrito sobre eso y además me interesa mucho pero digamos no sobre los cadáveres porque me dan asco incluso veo muchas documentales sobre asesinos seriales y eso y no puedo creer que hayan vivido algunos viven con los cadáveres como John Wayne Gacy hay otro que es el que inspiró la película Psycho de Hitchcock que también o sea no puedo creer o sea el asco todo podrido a mí eso no me va pero sí me gustan los fantasmas a mí en las regresiones contás un montón de detalles y haces un montón de observaciones de lo que te rodea y del ambiente eso es un gesto de la escritura literario o viste todo eso no eso yo lo iba viendo incluso por ejemplo está mal redactado si yo lo escribiera eso como escritora no repetiría tantas palabras o tantas cosas que lo digo varias veces a lo mismo pero es que o me llamaba la atención o me llamaba mucho la atención si era hombre si era mujer si era un robot en esta vida no sé si me interesa si soy mujer o hombre o sea no me parece un problema o sea no es un tema que a mí me me modifique pero ahí yo era no sé por qué era tan importante verlo nada es inventado de lo que está ahí eran como detalles porque esto eran todos es muy visual entonces es como que vas viendo o sea que vos no tenés una visión de que tus textos sean ficciones por ejemplo aunque alguien quizás los pueda ubicar ahí no la verdad que no los veo como ficciones incluso lo que me llama no son reales lo que a mí me llama la atención es que ahora de Charlotte Bournemouth bueno ella escribe crítica de arte entonces hay muchas notas reseñas sobre arte y el otro libro que quiero hacer es la autobiografía de ella que se llama mi vida crítica en el arte y lo que es interesante es que para ella es su vida y para mí yo tengo que escribir una novela y ella escribe una autobiografía como si digamos es como interesante en relación a Desierto porque Desierto para mí es mi autobiografía pero muchos escritores si no creen en la reencarnación piensan que es un libro de relatos y a vos que es como que es interesante eso que cataloguen los libros desde esos lugares diversos te gusta que hagan ese camino o tenés como una pretensión de que sean leídos desde ese lugar no no porque además me gusta la libertad entonces como que cada uno crea o sea crea lo que quiera creer o piensa lo que piense no me puedo meter en eso eso es lo que no me gusta por ejemplo del Facebook que todo el mundo está señalando con el dedo lo que hay que creer como si esa fuera la verdad y yo incluso dudo todo el tiempo o sea dudo si yo existo entonces imagínate si no voy a dudar de la reencarnación y de todo lo demás ¿y te sirve la escritura de alguna manera o la tomaste alguna vez como un proceso también de autoconocimiento para conocerte? sí pero más que nada para dejar registro de existir o sea tengo la cosa de no como la duda de si existo o no existo o todo el tiempo por ahí o me siento como que estoy fuera como si no existiera realmente entonces la escritura lo que hace es como dar una prueba de que sí existí no me siento mal por haberme liberado del cuerpo sino porque eso no sirvió para liberarme del dolor que sentía el ángel se me acerca se siente al lado mío y me abraza apoyo mi cabeza en su hombro y también lo abrazo siento que me meto adentro suyo quedo fundido en el ángel pero para el ángel es más pesado volver más pesado literalmente despliega sus alas para volar y el techo parece impenetrable sus alas son muy pesadas pero lo logra en Córdoba no hay muchos escritores que usen heterónimos sos una de las pocas ¿qué te permite escribir cada uno de esos heterónimos o que te permitieron antes escribir? y me permiten hacer cosas que yo no haría yo hay muchas cosas que no haría y ellos sí porque no les importa o porque son así entonces cada uno es cada uno es como un actor que hace un personaje entonces es como es como el mejor modo para explicarlo para mí es como re fácil digamos eso ¿y en hora de escribir concretamente? y yo trato digamos como es como que cada uno tiene su voz o tiene su estética y son como está como muy cerrado lo que hace cada uno entonces pero no sé capaz que en algunas cosas me meto yo pero no sé espero que en algún momento si alguien leyera todo lo que ha escrito o lo que escriba vea que están definidos si cada uno tiene un color y eso entonces cuando salen algunos libros editados y los pones todos juntos se ve o yo me doy cuenta de las estéticas de cada uno cada uno tiene su color o eso o una estética particular entonces me parece pero no sé yo me doy cuenta pero no sé si otros se darán cuenta de eso de que cada uno es cada uno yo los veo muy diferenciados capaz que como si fuera una madre con los hijos y que los demás los ven todos iguales y bueno la madre se da cuenta ¿tienes sus preferidos? ah y además sí lamentablemente sí ¿y cuáles son tus preferidos? capaz que Natsuki Miyoshi en este momento creo que la que más me gusta Charlotte von Mesquay es crítica de arte ella es la que más me gusta de todos hay algo en tu escritura que a mí me gusta me gusta mucho que es una manera muy cruda y muy simple a la vez de describir situaciones o hechos que para muchas personas pueden ser o escatológicos o asquerosos o que les daría pudor describirlos de alguna manera ¿cómo llegas a describirlos así como lo haces? ¿o por qué te parece que cuando se habla de eso te referís a Kiki 2 puntualmente? a Kiki 2 no y a algunos también de algunos textos de este libro también lo que pasa es que son así o sea que a mí eso de quedar bien parada no me interesa o sea porque ya sé que yo no quedo bien o y bueno pero si o sea no sé yo no diseñé el cuerpo humano o sea reclámenle a quien a la naturaleza a Dios o a quien quieran creer yo no lo diseñé y eso es lo que sucede ¿qué lees? ¿o qué películas ves? películas casi todo el tiempo veo me gustan mucho las películas de terror obviamente me gusta muchísimo ver documentales también ¿y qué tipo de documentales? de todo incluso de cualquier tema porque me gusta de todo y ahora estoy muy fanatizada con Agnes Varda pero me encanta lo sutil que es ella los elementos que usa me encanta ella me encanta que hable en francés que se incluya en el documental me encanta el cine o sea me fascina el cine sos tarotista artista performer escritora pero me parece que de todas las actividades siempre volvés a la escritura siempre la escritura es una manera de de expresar todas estas otras disciplinas ¿por qué te parece que sucede eso? ¿que la escritura sea el centro digamos o el tronco del árbol? no, no sé no, no tengo como mucha idea pero no sé incluso pienso si yo no fuera escritora es como que todo lo demás estaría como muy disperso como que la escritura concentra porque digamos si yo fuera solamente artista visual digamos hay muchos artistas visuales que son como yo pero no escritores incluso cuando yo empecé digamos a escribir o me lo empecé a tomar como más en serio cuando tenía 20 y algo me llamaban la atención no sé unas fotos de Colette que estaba vestida como Dalis no, no era Dalis pero bueno tenía un traje especial y haciendo cosas especiales con su cuerpo o me gustaba lo que hacían Marguerite Churcenar o Simón de Beauvoir entonces veía como que las escritoras distintas ¿lees a otros escritores de Córdoba? ¿te interesa como el circuito literario? no, el circuito literario en sí no lo que yo noto es que antes cuando tenía 20 y algo yo leía por algo más visceral entonces no sé iba atrás de los textos de otra forma y ahora es como que viste te regalan el libro o no sé siento que hay algo que no que no me hace soñar entonces pero igual así que no leo a la Patia Smith o esas cosas porque yo necesito como que me hagan me encanta el escritor mítico así fantasioso por ejemplo ahora lo conocí en persona a Dani Unpi y yo decía bueno bueno sí ya sé de esas personas pero me encanta tener el mito él y Fernanda Laguna son mis escritores preferidos y y es como alucinante por ejemplo Fernanda íbamos caminando una manzana porque nos confundimos íbamos como con dos o tres personas más y ella las observaciones que iba haciendo de los edificios wow o sea yo no conozco artistas así ella es una artista igual que Dani Unpi son artistas no es que son escritores o que es cantantes son artistas y yo necesito eso y por ahí yo no sé casi es por la cercanía o que no lo siento escriben muy bien etcétera pero no lo siento como artistas a ese nivel digamos no sé si es por la lejanía y la cercanía o o qué y vos qué clase de artista sos ay a mí me encantaría ser como Unpi y Fernanda Laguna pero digamos soy lo que soy hay una canción que se llama así también vi a contraluz lo que sería en la siguiente reencarnación no es un antepasado muerto vi al muerto que sería me vi a mí mismo a la edad en que muero en la siguiente vida no es un antepasado muerto no es un antepasado muerto y a la edad no es un antepasado muerto no es un antepasado muerto nunca no es un antepasado muerto Gracias.